Les voy a comentar, hemos tenido pláticas con organizaciones internacionales y es lo mismo lo que nos dicen. Que los gobiernos actuales no le prestan atención porque lo que quieren, pues obviamente siempre es traer algo de provecho en lo personal para ellos. Lo he dicho porque hemos platicado con estas organizaciones y han estado dispuestas a apoyar a Acapulco en cuestiones de algún mapa de riesgos en Acapulco para estar más prevenidos, para estar más informados, pero siempre y cuando están pidiendo cambiar de logotipo a lo que van a contar, de a cómo les va a tocar, de cuánto va a ser el porcentaje que va a recibir el ayuntamiento y esto es verdaderamente vergonzoso. Yo se los digo, Carlos Sanda, traigo el aprende muy en alto y lo voy a seguir manteniendo porque quiero trabajar transparentemente. voy a buscar a todas las organizaciones internacionales, a la ONU, voy a ir a la UNICEF. Tenemos verdaderamente gente muy preparada de este lado que ya nos está consiguiendo algunos proyectos, inclusive hasta para modelar agua, porque hay organizaciones internacionales que quieren apostar a Acapulco en el desarrollo del suministro del bajo tratado. Le vamos a entrar con toda esta fuerza para darle solución y que no nos pase lo que nos pasó. Yo digo, haz por el huracán, aunque efectivamente vimos que la autoridad municipal brilló por la ausencia, ganan que nos pase y que nos protegimos conforme pudimos, porque no salió por la magnitud y no difundieron las noticias al tiempo que fueron, es el gran error de estos gobiernos. Decirte también que vamos a estar muy atentos ante la situación de la temporada de yuves, vamos a tratar de solucionar. De verdad es lamentable cómo el gobierno ha abandonado la limpieza de los canales pluriales. Es lamentable porque vamos a ver muchas inundaciones a raíz de las lluvias. También comentarte de la confianza que pudieran tener. Carlos Randa va a llegar a poner orden en el ayuntamiento. Tenemos un reglamento el cual no se respeta y no lo aplica. Con Carlos Randa tengan toda la seguridad que van a contar con un gran amigo, un gran aliado empresarial y que vamos a estar nos ayudando para desarrollar Acapulco. Donde no tengamos, te los digo, donde no tengamos que cobrar un solo peso por las licencias de reconstrucción o construcción y que sea en beneficio de Acapulco, no lo voy a hacer. Porque Acapulco, y como lo sabemos, viene del 95% todo es del gobierno federal, de participaciones federales. Creo que esa parte es fundamental. También hay que ser conscientes cómo tenemos Acapulco y no podemos seguir ahorcando nuestra economía local. Ya basta. De este lado yo sí les digo, van a tener toda la confianza, la certeza, la inversión aquí en Acapulco, porque yo voy a estar al frente, voy a estar al frente viendo, supervisando cómo va el desarrollo de Acapulco, pero principalmente que no se le moleste al empresariado que tiene la intención de invertir en Acapulco, que tiene la intención de generar fuentes de empleo, que eso Carlos Randa va a cuidar mucho con ustedes. Muchas gracias.